Soy John Kelsa, Defensor Público de Limón. Quiero comentarles que nos encontramos trabajando en forma remota con acceso a la totalidad de los sistemas judiciales que nos otorga el Poder Judicial. A mis compañeros de la Defensa Pública, a esa gran familia con visión social que se encuentra en todo el país, quiero decirles algo. No estamos solos, estamos juntos, somos solidarios y vamos a salir en forma buena de esta crisis. A las personas usuarias, ustedes son nuestra razón de ser y estamos para ayudarles. Es cierto, existen normas de restricción social, pero nada nos va a impedir otorgar un excelente servicio pues ustedes son nuestra motivación diaria. Los costarricenses somos personas muy solidarias y unidas. Por eso, la Defensa Pública quiere hacer un llamado al respeto y al acatamiento de las medidas y restricciones sanitarias hechas por parte del Ministerio de Salud. Queremos informarle que el incumplimiento de estas medidas pueden generar un expediente penal cuyas consecuencias pueden ir desde una multa hasta la prisión. Por último, queremos informarle que la Defensa Pública siempre se mantiene abierta brindando todos nuestros servicios en todas las materias, como lo son penal, penal juvenil, ejecución de la pena, asuntos agrarios, asuntos indígenas, pensiones alimentarias y laboral. La Defensa Pública en materia de pensiones alimentarias trabaja para brindar un servicio de calidad, sobre todo en tiempos de crisis. Estamos dispuestos a brindarle asesoría. Les recordamos que la Ley de Pensiones Alimentarias no ha sido objeto de reforma, o sea, no existe en este momento un cambio en el proceso. Les invitamos a que nos llame y con gusto evacuaremos sus consultas, así como también podemos asesorarle para que utilice la aplicación Poder Judicial de Costa Rica y acceder desde su casa al sistema electrónico del Poder Judicial. Precisamente en la Unidad Laboral de la Defensa Pública estamos comprometidos con las personas trabajadoras. Les recordamos que existe el servicio de asistencia legal gratuita para garantizar el respeto de sus derechos laborales. Nos puede ubicar en las oficinas de la Defensa Pública de todo el país o bien obtener el número telefónico de la oficina más cercana a través de la línea 800-803.000 del Poder Judicial. ¡Suscríbete al canal!